Muy buenos días a todos los presentes. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa les brindo la más cordial de las bienvenidas a este su programa viernes de videoconferencias. El día de hoy nos acompaña la maestra en ciencias María Guadalupe Velarde Rodríguez, profesor de tiempo completo de la unidad académica de ingeniería logística y transporte de nuestra casa de estudios quien disertará el tema la importancia del diseño de instrumentos para conocer el grado de sustentabilidad en las cadenas de valor. Agradezco las facilidades de dirección de investigación y posgrado así como de la maestría en ciencias aplicadas y de la dirección de logística y transporte para llevar a cabo esta videoconferencia. A continuación me voy a permitir dar lectura a la reseña curricular de nuestra destacada ponente. La licenciada María Guadalupe Velarde Rodríguez obtuvo sus grados de ingeniería agroindustrial en la Universidad La Salle Noroeste y en la Universidad Tec Milenio y Universidad Politécnica de Sinaloa. Es maestra en administración de negocios y maestra en enseñanza de las ciencias. Actualmente es estudiante de doctorado de logística y dirección de la cadena de suministro en la Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Es profesor de maestría en el área de calidad y productividad en la Universidad Tec Milenio. Trabajó como supervisor de producción y auditor de proyectos en la empresa Bimbo SADCB. En la Universidad Politécnica fue directora de la carrera de ingeniería en logística y transporte y secretaria académica. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el área de ingeniería logística y transporte. Es catedrática de maestría en la Universidad Tec Milenio en calidad y productividad. Docente reconocido como perfil deseable por el organismo PRODEP. Miembro del cuerpo académico desarrollo de productos agroindustriales y bionegocios y miembro del sistema sinaloense de investigadores y tecnólogos en la categoría de tecnólogo. Sus líneas de investigación son calidad Six Sigma en procesos productivos, logística humanitaria, sustentabilidad en la cadena de suministro y eficiencia logística en las empresas regionales, co-inventor de patentes en trámite, procedimiento de elaboración de bebidas en base de la fruta Sicilium samaranguense, procedimiento de elaboración de bebidas en base a la fruta Birsomimia clasifolia, procedimiento de elaboración de barras energéticas a base de harina de lombriz, proceso para la extracción de colágeno a partir de la piel de tilapia, procedimiento para la extracción de licopeno para su aplicación nutricional y procedimiento para la elaboración de productos nutricéuticos a partir de mango. Asesor externo de empresas regionales desde 2008, certificada en cinta negra en la aplicación de la metodología Leng Six Sigma para la mejora de los procesos y experto en Lean Manufacturing, certificada también en el sistema KWT, preocuparse por certificada en metodología 5S bajo el estándar EC0491, autora de derechos de autor del cuarto encuentro de jóvenes investigadores en el estado de Sinaloa, autora de la obra propuesta de diseño de layout para centros logísticos de ayuda humanitaria, uso de tablero de control y código de prioridades de almacenamiento de insumos. Sin más preámbulo, le agradecemos mucho su participación maestra Lupita y les cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias Edith, buenos días a todos, es un gusto estar con ustedes. El día de hoy en esta charla más que una cátedra formal es compartirles lo que se ha estado trabajando en la línea de sustentabilidad en las cadenas de suministro, auspiciada en lo que es la carrera de ingeniería en logística y transporte y bueno también a través del desarrollo colaborativo con el cuerpo académico de productos agroindustriales y bionegocios. Entonces en el caso de que tengan, me pierdan por la parte de la imagen o en el caso de que no puedan ver la presentación, también les haré, les pido de favor que me lo comenten. Solamente para arrancar, si pueden apreciar la presentación, si se ve la diapositiva. Sí se ve la diapositiva. Bueno, pues muchísimas gracias y entonces les comento, esta plática a mí me apasiona muchísimo al igual que todas mis líneas de investigación, pero en particular porque aunque se nos ha hablado que es sobre la sustentabilidad, sobre el hecho de mantener esa conciencia como ciudadanos, pero también como investigadores y profesores, inspiradores hacia nuestros estudiantes, verdad, del hecho de desarrollar esta investigación que tenga un sentido, una aplicación bastante útil porque pues no tenemos a dónde más ir, ¿no? Entonces inicio con lo que es prácticamente cuando arrancamos y voy a hablar en plural, me permito solicitar el permiso porque no lo he hecho sola, he estado trabajando de manera muy colaborativa con mis estudiantes, ya algunos egresados y afortunadamente insertados en el sector laboral productivo y que han seguido pues el hecho de continuar con estas, con esta dinámica, verdad, de la sustentabilidad. Bueno, de manera inicial nace porque se deseaba conocer ese papel de las empresas como generadoras de bienes y servicios y sus operaciones sustentables a lo largo de la cadena. Les cuento por qué. Esto derivado a un convenio o contrato, el famoso convenio de París, celebrado el año 2015, precisamente donde 186 países se comprometen a llegar al año 2026 con cero emisiones, obviamente a la atmósfera, originado por el consumo de combustibles fósiles. Entonces, pues ya el 2026 está la vuelta de la esquina y no creo con toda, pues bueno, hay que dar el beneficio de la duda, verdad, siempre. Sin embargo, es complicado que lleguen a estas empresas, bueno, como país, como tal México, pero pues estamos hablando que hay compañías que todavía tienen emisiones anuales de un millón de toneladas en cuanto a la emisión de CO2, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Ahora, también es importante considerar que la plática en particular se centra de hablar de esa importancia de diseñar instrumentos, precisamente para que las empresas conozcan de alguna forma, o si se puede decir básica, el grado de sustentabilidad con el cual están operando sus cadenas y también como eje central estos actores tomadores de decisiones, ya que en todo el análisis que se ha realizado en distintas fases de esta investigación, se ha detectado la importancia de que, bueno, a través de ellos se genera ya un impacto positivo en lo que es el diseño, la proveeduría, la fabricación y las entregas al cliente final. Y bueno, algo importante también de comentar, pues es llegar a esta conclusión o clasificación sobre el grado de madurez que tienen estas cadenas en relación a la operación de ciclos circulares, ¿no? El hecho de tratar de optimizar los recursos lo más posible. Así, bueno, entrando ya en materia, lo que es un instrumento de manera general nos va a ayudar siempre a conocer la situación actual. O sea, ¿cuál es la línea de partida para después fijarnos como empresa, como investigador, la situación ideal, ¿no? Entonces, básicamente esa es la gran importancia. Les cuento. De manera inicial, como se observa en la pantalla, pues bueno, nace a raíz de un estudio situado que se realizó en el año 2017, titulado Impulsores de Éxito en las Cadenas de Valor en el Sur de Sinaloa. Este estudio se publicó en el 2018 donde logramos, bueno, en este caso en colaboración con Secretaría Académica y con la dirección y también el involucramiento de varios docentes, nos apoyaron a analizar la perspectiva del sector en cuanto a esos impulsores de éxito que categorizaban como tal lo que son las cadenas de valor para también detectar esas áreas de oportunidad y como académicos insertados en el sur, en este caso apoyar en esas áreas con proyectos funcionales con sentido, ¿no? Entonces, en ese análisis se logra obtener un término global. En aquel entonces no se hablaba como tal de sustentabilidad, no se hablaba de manufactura circular, o sea, ya en un término mucho más, pues, elegante, ¿verdad? Se hablaba de cadenas de suministro verdes. Apenas empezaba a como que a digerir ese concepto. Y, bueno, los sectores que más hablaron y que más comentaban sobre la necesidad de tener prácticas sustentables en las cadenas, pues, era el sector aéreo. Nos acompañaron distintos sectores aéreo, de sector transporte, terrestre, marítimo, entre otro sector industrial, y el área también de procesamiento de alimentos. Entonces, desde ahí empieza la inquietud, ¿no? Sin embargo, ya el objetivo de aplicar estos instrumentos, pues, bueno, viene desde un análisis de 50 marcos teóricos a nivel internacional, que en realidad no fueron 50 marcos teóricos, en realidad fueron algunos 80, porque hay mucha información oculta, bueno, hay información bastante vaga, hay distintos vacíos, que ahorita se los voy a explicar, que como parte del análisis, pues, se tenía que indagar lo más posible, ¿no? Ahora, ya como objetivo, dentro de ese análisis que se buscaba, identificar similitudes y diferencias en esos conceptos, para conocer los instrumentos que aplicaba Brasil en cuanto a un estilo de cadena similar, con un sector también similar, y con la parte de la regionalización también similar, porque impacta, ese aspecto es medular, ¿no? No podemos decir que un instrumento se vaya a aplicar o se vaya a absorber de la misma forma en el sur de Sinaloa, en el centro y en el norte del estado. Ya hablando a nivel estado, ahora imagínense la variabilidad que puede, en este caso, ver, o la falta de esa estandarización a nivel nacional e internacional. Que ese ha sido un gran detalle y una gran área de oportunidad de, a veces, estos instrumentos, me refiero a cuestionarios, entrevistas, este checklist, otras herramientas, se quieren aplicar de manera imparcial y no funcionan, ¿no? Ahora, ¿para qué se deseaba hacer todo esto? Pues, para proponer el diseño de un instrumento integral que le sirva al sector productivo, pues, para que de alguna manera, como lo comentaba, pues, tenga una perspectiva de cómo se encuentra y hacia dónde quiere ir, ¿verdad? Y que empiece a buscar todos estos actores, aliados, que le van a apoyar en desarrollar, ahora sí, que alguna tecnología que favorezca la operación de manera sustentable. Ahora, ya en contexto internacional, de manera general, les comento que la mayor producción documental está en China y en Estados Unidos y se centra en cuatro rubros de manera global, como tratamiento de residuos, lo que es la parte del consumo de agua y el tratamiento de agua, el consumo de materiales y materiales alternativos y la eficiencia energética, al igual que el uso de distintas fuentes de energía. O sea, no solamente, bueno, tener como un estilo, ¿no?, sino la posibilidad de incursionar en alternativas. Ahora, en este análisis documental se encontraron aspectos muy interesantes de entrada, pues, ahorita que veo que la mayoría son chicos de logística, que me da muchísimo gusto saludarlos, y también docentes, pues, bueno, en este análisis documental se observan de dentro de las prácticas sustentables el mantenimiento verde con un porcentaje, pues, más chiquito, ¿verdad?, que aquí entra lo que es el mantenimiento productivo total. La necesidad del concepto de innovación verde, es decir, un mejoramiento en un proceso, en una técnica, incluso en un proceso de compra para gestionar esta innovación verde, logística verde, se habla de tratamientos de residuos, de logística inversa, de manufactura verde, hasta llegar con un porcentaje mayor en una red de colaboración sustentable, ¿no?, la red global de colaboración sustentable, que quiere decir que, bueno, en ese clavado que nos dimos en ver qué estaba haciendo Brasil, qué estaba haciendo Chile, qué estaban haciendo también en la parte de Europa, con todas estas prácticas en las cadenas, digamos, similares, al menos por sector, nos encontramos que la mayoría le apuesta, y es lógico, ¿verdad?, a esta red global de colaboración para que sea exitoso, o sea, para no funcionar de manera aislada, como prácticas aisladas de mejora. Y, bueno, en esta red quienes entran, pues, ya mismo todos los actores claves de la cadena, desde proveedores, los propios colaboradores, los clientes, pero hay un aspecto muy importante de resaltar la comunidad como agente activo para el desarrollo de propuestas, pero también para absorber y colaborar en esas mejoras que la empresa, de alguna manera, está desarrollando, o que, en particular, el sector. Y algo muy interesante, en el estudio que checamos o que realizamos aquí durante el año 2018-19-20, porque ha tenido tres fases, nos dimos cuenta, digo, estamos insertados en una región donde están distintos corporativos que tienen toda la cadena de suministro, obviamente que nos permiten, estamos vinculados con ellos y nos permiten hacer este tipo de aplicación de instrumentos. Nos dimos cuenta que el hecho de que el corporativo también esté comunicado y que baje esos lineamientos hacia las distintas unidades de negocio, pues, sigue siendo un reto, y no nada más aquí en el sur de Sinaloa, a nivel internacional. El gran detalle de que las prácticas sustentables, que es una práctica sustentable, es una acción, es una actividad que realiza la empresa como parte de su modelo, como su modelo de operación, para, en este caso, garantizar un flujo eficiente, en este caso, bueno, con la satisfacción correcta hacia el cliente, pero con un uso correcto, ahora sí que de los recursos, ¿no? No nada más optimizarlos, pero aquí estamos hablando ya más de recursos naturales, ¿no? Ok, entonces, en ese sentido, pues, se han realizado, o se habían realizado, ciertas prácticas por unidad de negocio, pero de forma muy aislada. Entonces, eso no permite que, de alguna manera, permee con la intensidad que se requiere para que se sostenga esa cadena con esas prácticas de valor, ¿verdad? Entonces, ahora, ya en términos de esas semejanzas que se encontraron, se encontró que el factor de sustentabilidad ya está dentro de toda la planeación estratégica de corporativos y de unidades de negocio como tal, porque se desarrollan estrategias contemporáneas de alto impacto. Ustedes saben, me refiero a los estudiantes de logística y de manera global, les comento que los costos de operación de una cadena andan entre el 45 y 50%. O sea, es prácticamente, si no cuidas todos los detalles que debes de hacerlo al nivel y en el tiempo correcto, pues, obviamente, es muy riesgoso, ¿no? Te puede salir algo contraproducente y no ser, no nada más productivo, sino no rentable. Ahora, se habla que con este factor de sustentabilidad, ya las empresas, que se pueden llamar contemporáneas, están desarrollando estrategias de alto impacto, ¿sí? Y, en este caso, les brinda una posición competitiva. Esta posición competitiva logra que estas empresas sean de alto interés, no nada más para el cliente, porque hablamos acá ya de mercadotecnia verde o marketing verde, ¿verdad? No hablamos nada más de eso, sino de la solidez que le da financieramente hablando, y, en este caso, atractiva para generar, en este caso, aliados inversionistas para seguir en el juego, ¿no? Sostenerse a largo plazo. Entonces, eso es en cuanto, de manera, pues, digamos, como antecedentes. Ahora, ¿qué encontramos? Algo que sí nos cambió el paradigma del año 2017 al año 2018, perdón, es que muchos autores hacen o llegan a la conclusión que para cuantificar la sustentabilidad no es imposible, pero es un reto, porque depende muchísimo del contexto donde esté inmerso. O sea, yo puedo, como les comentaba, desarrollar un instrumento y tan solo por el mismo, la misma persona, el mismo muestreador o el mismo experto que vaya a aplicarlo, pues, puede cambiar, en este caso, sesgarlo, ¿verdad? Y también porque depende la comprensión política de los efectos, la intervención también de la realidad de los efectos. En resumidas cuentas, los aspectos regionales impacta bastante en esta comprensión de la sustentabilidad, porque recuerden que estas acciones para tratar de garantizar un flujo de primera línea, sin reprocesos, sin fallas, se necesita una utilización racional de los recursos. Entonces, en esta utilización requiere aliados. La empresa no opera sola. Recuerden que va a depender del proveedor y también de todos estos lineamientos que a veces no puede controlar, ¿no? Como la parte normativa. Ahora, la sustentabilidad debe de ser hecha a escala operacional y en cada contexto específico, ¿sí? No es posible que se dé un lineamiento a nivel corporativo y no se tome en cuenta este aspecto operativo, porque para que llegue, pues, es como un teléfono descompuesto, ¿no? O sea, da una instrucción, pero para llegar a la parte operativa, pues, sí requiere bastante comprensión del contexto y de cómo se tiene que adecuar. También escalas relevantes para alcanzarla y métodos apropiados para su medición a largo plazo, ¿sí? Se pueden tener éxitos a corto plazo. Ahora, ya en afinidad de lo que son las prácticas sustentables, se puede clasificar en estas como evolución de gestión ambiental. Ahorita voy a hablar sobre esa evolución, la gestión de la cadena de suministro verde, también las prácticas solo enfocadas a la logística inversa, que es la logística de regreso, particularmente prácticas y desarrollo de innovación con sentido para optimización de recursos y desafíos. El gran desafío es tratar de operar cadenas bajo el modelo circular. Y sí, es un desafío porque requiere una reingeniería y un seguimiento. Ahora sí que paso a paso, pero súper, súper involucrado y súper consciente de que eso es lo que tú quieres hacer como parte de la estrategia, en este caso, del negocio. Ahora, ya eso es en contexto internacional y hay países bastante avanzados en este contexto de manufactura circular, sobre todo los que se ubican en Europa. En el contexto nacional tenemos varios detalles. Hay incumplimiento y también cierto, digamos, pues se puede decir resistencia al cumplimiento normativo. Hay vacíos teóricos a nivel estratégico, táctico y operacional, porque se identificaron casos de éxito de corporativos, como lo comentaba, de empresas que ya realizan este tipo de prácticas y que lo ponen a través de una certificación muy bonita que se llama ISO 14001, entre otras, o algunas dependencias como FROPEPA, entre otras, que sí realizan prácticas sustentables, pero documentadas, validadas por un organismo externo que le otorga un reconocimiento. Sin embargo, esa es, digamos, una etapa de la empresa. No se puede hablar de que es una madurez como tal, una solidez. Requiere, más allá de esas certificaciones, pues un involucramiento hacia la mejora continua, pero hacia la proactividad, más allá de sostener esos certificados que realmente cada vez estén haciendo sus procesos mejores con el menor impacto posible. Ahora, no es posible generalizar modelos ni conceptuales, ni matemáticos, ni tampoco generalizar dicha teoría entre economías emergentes y desarrolladas. Se tiene que ubicar el contexto. Y ya hablando en particular de estos instrumentos en el contexto local, bueno, les comento que se realizó el primer instrumento en el 2018. Se aplicó a 21 empresas, se validó por 6 expertos. Algunos de ellos nos sorprendió porque una doctora nos asesoró que estaba, o que tenía cierto perfil muy fuerte, pero para más allá del aspecto productivo, en el aspecto sustentable, ¿no? Y bueno, inició con un instrumento muy sencillito, porque obviamente ese es el reto de la investigación, ir generando ese valor. El alfa de Cronbach obtenido fue de 0.87, arriba de 0.7, por lo que se consideró un instrumento adecuado para implementar, consistente. ¿Cuál fue el objetivo? Conocer esa percepción del sector. Ya como nos habían comentado en un estudio de que para ellos era importante la sustentabilidad de la cadena de suministro verde, ya queríamos saber qué grado de importancia tenía, si se podía medir eso, y cuál era el tipo de prácticas que más desarrollaban en pro al ambiente, en pro a la inclusión, porque algo importante de comentarles es que el instrumento, como se observa, este instrumento, de manera general, contempla 12 puntos. Aquí tenemos el primero, que es el control de emisiones de gases de efecto invernadero, planes para controlarlos, la eficiencia energética, el agua, residuos peligrosos, no peligrosos, transporte, amigable como en el medio ambiente, energías alternativas, cumplimiento de la normatividad ambiental. Aquí nosotros quisimos agregar la parte de la inclusión del personal por muchos aspectos. Encontramos instrumentos que específicamente ya en el continente europeo, donde algunas empresas sí incluían ese valor, el hecho de que, bueno, o de dónde parte esto de la inclusión del personal, que si el personal, si tienes un ambiente laboral sano, entonces, por ende, se puede generar estos escenarios de proactividad y de prácticas enfocadas a mejorar el área como dueños de procesos, ¿no? Pero también el hecho de tener esa, pues, solidez y esa comunicación directa con los empleados y esas oportunidades equivalentes y equilibradas como tal, también favorece, en este caso, que se absorban las prácticas no como una obligación, sino como algo realmente con compromiso y que estén convencidos, ¿no? También se incluyó el aspecto 9, que fue el fomento a la equidad y no discriminación. El aspecto 10, 11 y 12 tiene que ver con innovación. Sobre todo, queríamos saber qué tanto la empresa, en este caso, realizaba prácticas en relación a esa innovación y en el involucramiento del personal para las prácticas sustentables, o sea, de que le diera la libertad de esas propuestas con valor, pero con impacto a la optimización de recursos. Entonces, se aplicó este instrumento que, la verdad, ya después se mejoró. Aquí, mientras en un instrumento se muestra de forma general la percepción, ¿cómo se realizó esto? Bueno, ya que se hizo este instrumento, se realizó entrevistas semiestructuradas con la cadena de mando media hacia la superior, ¿no? Porque son los actores clave que pueden incidir en estas prácticas sustentables, ¿no? Entonces, nosotros hicimos las entrevistas a 21 empresas o 21 representantes de estas empresas en este año 2018 y continuamos haciéndolas hasta el año, en el año 2020 ya no trabajamos con entrevistas por la parte de la pandemia, pero sí trabajamos con una guía. Ahorita se las voy a mostrar o se las voy a comentar. En este instrumento ya se habla acerca del grado de cumplimiento que, desde su óptica y con las condiciones e indicadores que tienen, pues, podían colocar un valor, ¿no? Aquí sí quiero resaltar el gran apoyo que recibimos por el sector productivo porque fue bastante honesto y nos confió la información que, obviamente, yo no la voy a mostrar de manera total, ¿verdad? Por cuestiones de confidencialidad, pero nos permitió, en este caso, llegar a conclusiones muy válidas, ¿no? Y ya para el 2019, bueno, en el 2018 se hizo un enfoque global. O sea, todas las cadenas que podíamos, hicimos un llamado e invitación y las que acudieron, ¿no? En el caso del 2019 ya se segmentó al sector industrial y de 12 puntos, perdón, pasó a 48 puntos, ¿sí? Donde, como les mostré, ya no nada más era hablar sobre esos emisiones de gases de efecto invernadero, sino que contaran con equipos para tratar esos gases vertidos a la atmósfera, los procesos de captación de CO2, las prácticas para la reducción, entre otras, ¿no? El instrumento está robusto porque, obviamente, lo primero que se hizo en este año del 2019 fue tratar, de alguna manera, generalizar. Pero ya para, a finales del 2019, cuando aplicamos este piloto a las empresas, nos dimos cuenta que teníamos que ya contextualizarlo más por tipo de cadena y por, bueno, la región era la misma, ¿verdad? Pero por tipo de cadena para que fuera más comprensible para el empresario. Ahora, dentro de este análisis, algunos empresarios solicitaron este instrumento como para dejarlo ya como parte de la mejora continua. Se les proporcionó porque no había ningún registro todavía ni deseos de registrarlo. Me refiero en cuanto a propiedad intelectual porque todavía se estaba mejorando, ¿no? Y entonces se proporcionó el instrumento como tal, el inicial. Y aquí una escala Likert, pues, se podía colocar ese grado de cumplimiento en las prácticas, ¿no? Aquí aparecen otros rubros. Aquí viene el rubro de cuidado de suministro de agua y también el de residuos peligrosos y no peligrosos. Pero como les manifesté, pues, vienen, son 12 rubros. Ahora, aquí lo interesante es cómo llegamos a incluir esas normas. Nosotros no somos especialistas, me refiero a mi equipo de trabajo, mis estudiantes. No somos especialistas en el área ambiental, ¿verdad? Pero con toda la parte de la revisión documental que se hizo y asesoría, pues, encontramos coincidencias por estilos de cadena. Y ahí viene, por ejemplo, la norma 058 de Semarnat, la 052. Y también incluimos la normatividad de seguridad de higiene, ¿no? Como para decirle, con este instrumento puedes aplicarlo, si tú quieres, cada seis meses porque no va a cambiar una práctica sustentable, se absorbe y se aplica y se mide prácticamente de mediano a largo plazo. No es tanto a corto plazo los resultados como tal. Entonces, era como, aquí está este instrumento, tiene prácticamente varias normas y que puedes utilizarlo para que no andes utilizando tantos, por decir así. Obviamente, no te certificabas con nada. Era simplemente para tener un, como decir, pues, un tipo de visión sobre ese grado de sustentabilidad y con base en ello, pues, que el empresario empezara a acercarse a esas prácticas sustentables. Ahora, ¿qué resultados obtuvimos? De entrada, el grado de cumplimiento de forma general, tienen un área de oportunidad en el control de emisiones a la atmósfera. No voy a leer todas las gráficas, simplemente comentarles, pues, lo que se me hizo o que lo que se nos hizo más relevante. En el caso del control de emisiones a la atmósfera, se tiene que el 47% de lo que está marcado en moradito, pues, solamente tienen un cumplimiento de esas acciones o esas prácticas para contrarrestar, pues, los efectos o al menos no emitirlos, tratar de ser más verdes, ¿verdad? Más amigables con el 29%. En cuanto a eficiencia energética, aquí sí, el 31% de los encuestados, pues, sí afirman que aplican prácticas enfocadas a la eficiencia energética, un 70 y un 89%. Y también el 25% de los encuestados afirma que está entre el 30 y el 49. Esto que nos habla. Y no es un secreto. No sabemos cuando analizamos casos locales que la mayoría de las empresas le pega muchísimo a mantener prácticas sustentables enfocadas a esto, a tratar de tener energías. Si no se puede, del todo, bastante limpias, al menos tratar de utilizar prácticas que puedan disminuir esos efectos, ¿no? En el caso ya de consumo y tratamiento de agua, encontramos algo interesante. A pesar de que en un porcentaje muy alto se dedican las empresas o le dan valor a tratar el agua, porque parte está alineado a cierta normativa, ¿verdad? En el caso del consumo, o sea, de cuidar, de optimizar el consumo del agua, ahí no. Ahí tienen ciertas áreas de oportunidad porque se centran más en tratar lo que ya está como desecho que en prevenir el que llegue a ser desecho, ¿verdad? El tratar de utilizar limpiezas en seco, por ejemplo, para las maquinarias en el sector industrial, entre otras, ¿no? Y instalar incluso dispositivos que puedan favorecer regular el flujo, como otras, ¿no? Ahora, ya en el punto 4, encontramos que el tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos aquí, pues, es un porcentaje bastante alto que sí lo cumple porque, vamos, está también totalmente alineado a normativas ambientales y que, pues, no te dejan operar. Así de sencillo, ¿no? Pero está incluido, pues, para que tengan un panorama global. Ya lo que nos compete más a nosotros como ingenieros en logística o, en este caso, ustedes, es el uso de transporte amigable con el medio ambiente, ¿no? El hecho de qué percepción tiene el sector, sí, pero también qué grado de cumplimiento de cada vez utilizar esas flotillas, esos equipos que puedan tener un impacto positivo a la operación, pero cuidando el recurso, ¿no? Y aquí se tiene que el 53% ya de los encuestados sí está orientado hacia un porcentaje bajo del uso de transporte, ¿sí? Amigable con el medio ambiente. Es un área de oportunidad. Mientras que ya el 25% dice, no, nosotros sí, en un porcentaje, o sea, del total de mi flotilla, al menos la mitad, sí tiene, si no, a lo mejor un tipo de alternativa tan amigable, pero por ahí algo híbrido, ¿verdad? Ya el número, no viene el número 6, solamente coloqué algunas gráficas como referencia al punto 7, que habla de normativa ambiental, y aquí entran distintas normas que no se las mostré por cuestiones de tiempo. El instrumento es robusto. Aquí nos habla que el 41% realiza el cumplimiento de ciertas normativas en cuestión ambiental en un 50, de 50 a 69%. Hay cierta, también hay, pues, digamos, cierta rezago con un cumplimiento mayor, ¿no? Y aquí, pues, ellos, muy fácil, tienen planes de trabajo. Con esos planes de trabajo o tarea, como le llaman ellos, pues, ya se amparan de que sí están cumpliendo con la normativa y que esa brecha la están trabajando a través de un plan. En inclusión del personal encontramos resultados muy interesantes. El 34% afirma que cumple con cierta normativa y con ciertos procesos que favorecen la inclusión del personal en un 90 o 100% en la gráfica número 8. Ya para el número 9, que están muy correlacionadas, incluso nosotros hicimos correlaciones, ¿no? Por eso, queríamos saber si una variable impactaba en otras y estaban totalmente relacionadas. Nada más que esos resultados no los puedo presentar porque están en trámite de una publicación. Entonces, estamos esperando que nos liberen esa publicación. En el caso 9, que es el fomento a la equidad, tenemos que el 47% dice, yo sí fomento la equidad en al menos entre un 90 y 100%. Y eso es algo muy positivo. También favorece muchísimo la cultura y favorece muchísimo la parte, la región sur. No pasa lo mismo, sobre todo, en el norte del estado, ¿sí? Bueno, según las fuentes, ¿eh? Nosotros no hemos ido a aplicar en el norte del estado este instrumento para ver si es cierto, ¿no? Pero las fuentes que consultamos sí afirman eso. En el punto 10, aquí las prácticas de optimización de recursos con el personal, pues, un 44% logra incluir a su personal a estas propuestas, o sea, esos proyectos que nacen de abajo hacia arriba, desde la propia operación y que se van hacia la parte estratégica. Para el punto 11, aquí tenemos que también la innovación y el desarrollo aplicado a los procesos, pues, bueno, en este caso, el 47%, que es el que está de color amarillo, le apuesta a la innovación y desarrollo en un 70% u 89% aproximadamente como parte de sus estrategias y prácticas como tal. Ahora, algo interesante que nos decían en las entrevistas es, dice, es que yo sí genero, dice, yo sí genero innovación y desarrollo. El problema es aplicarlo, es transferirlo. Ahí es cuando se da esa brecha de que sí la genero, sí invito, está abierto, dice, tenemos todo un protocolo para que se generen las ideas, se evalúan y todo. Sin embargo, la transferencia, o sea, ya hacer un prototipo de esa innovación tecnológica o de ese proceso, sí nos cuesta trabajo aterrizarlo. Y ahí es la importancia de que nosotros como universidad estemos alineados a darles esa ayuda, ¿verdad? Esa asesoría, pues, para que se genere una ventaja global, una ventaja de cadena, ¿no? Y, bueno, ya pasando de las gráficas, les comento algo. Y esto ya es como un proceso de cierre, ¿no? En el caso de las fases para llegar a la madurez, ciertos autores hacen referencia a estas cuatro fases. Primero, hay una reacción, hay una fase reactiva donde tú cumples, porque si no cumples como empresa a la parte de la sustentabilidad, prácticas sustentables, te cierran la empresa. Entonces, solamente cumples por miedo a que te cierren la empresa. Y hay que decir, o por precaución, no tanto miedo a precaución. El número dos es cuando ya cumples, pero por un prestigio. Dices, bueno, a esta empresa tiene ISO 14001, cumple con tal normativa, es incluyente, lo pongo en un empaque, utilizo empaques verdes, biodegradables, recursos, etcétera. Bueno, esta es otra fase en la cual las empresas, pues, van atravesando, ¿no? Llega a un grado número tres, donde aquí ya hay un involucramiento real de todos los niveles y se enfocan hacia la mejora continua. Ya no hay temor de que te cierren el negocio porque no tienes las prácticas debidas que van alineadas a normativa. Simplemente ya de manera decidida, tú lo pones dentro de una estrategia. Pero cuando llegas al punto cuatro, es cuando aquí, aparte de cumplir con esos tres puntos de haber pasado, ya llegas a una proactividad. Aquí ya los empleados empiezan a generar innovación aplicada. Ahora sí que en beneficio a, no nada más el ambiente, la sustentabilidad no se refiere solamente a prácticas positivas del ambiente. También social y también económicas, porque el negocio debe seguir siendo un negocio, ¿no? Pero entonces aquí ya se enfoca más a prácticas preventivas. Y bueno, como un desafío fuerte es el modelo de manufactura lineal. Sin duda, se sigue operando bajo este término en el sur de Sinaloa y no nada más aquí, o sea, a nivel nacional, donde se genera un aporte y ese aporte al producirlo genera un residuo directo. O sea, tan solo con logística inversa se puede regresar cierta parte, reutilizar, pero no todo. ¿Cuál es el gran desafío? Llegar a esto, una manufactura circular. Que aparte de tú generar ese aporte, ese residuo, vas a generar residuos, pero ese residuo se vuelve a reincorporar en alguna parte del proceso, no como un desecho, sino como algo de valor, un insumo de valor. Y tener un ciclo totalmente, pues, circular en todos los rubros. Y en ese sentido, les quiero comentar que como cuerpo académico estamos trabajando en el aporte de madera y pasta de fibras sustentables para tratar de optimizar o de utilizar lo que es el sistema no tanto de abono, más va para sí biogás y la parte de la biomasa, ¿no? Esto porque está alineado al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Nacional también. Como conclusión, el sector sur de Sinaloa considera decisivamente importante el desarrollo de prácticas sustentables. Ellos reconocen que sí es muy importante y sí se apegan a cierto grado de cumplimiento. También reconocen la importancia de él o los instrumentos porque pueden seguir, servir de guía para tener siquiera una aproximación al grado de cumplimiento. Hay empresas que no lo tienen. Ya en el año pasado nos enfocamos al sector industrial automotriz. Por ahí, Oscar Galindo del grupo de ahorita que está en 9-2 estuvo trabajando en eso. Y en este año nos vamos a enfocar al sector más del área de empaques de mango, más del sector agro, agroindustrial. Ahora, las cadenas analizadas se encuentran entre las fases 2 y 3 con gran oportunidad para llegar a la meta de cero emisiones. No la tiene fácil. O sea, México se comprometió a, perdón, a cero emisiones para el año 2026 y realmente, pues, no estamos ni a la mitad. Las prácticas sustentables se realizan en modelos lineales, les decía, no circulares. Y hay que fomentar esto, el uso, equilibrar los flujos, preservar ese capital natural. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como investigadores y a ustedes como estudiantes? Incentivar la investigación, desarrollo e innovación enfocadas en prácticas sustentables. Es decir, que a través de sus estancias, a través de sus estadías, fomenten el desarrollo de estos proyectos compartidos con las empresas que se puedan vincular. También realizar, ya como en el sector productivo, capacitación situada de valor. Siempre la parte de la formación del capital humano es muy importante, ¿no? Porque, ¿cómo le podemos decir que le cierra la llave, que tiene que cuidar los suministros si no entiende el por qué ni el para qué? Ahora, y se tiene que hacer a nivel operativo. Te tienes que bajar hacia la operación para que esto pueda ser funcional. Se está trabajando ya por último en una guía, que eso se trabajó a partir del verano de investigación científica el año pasado, en una guía que incluya el concentrado de estas prácticas por sector y por cadena y el instrumento también que esté alineado a esa cadena. No solamente van a incluir esas prácticas, sino también el instrumento para que, bueno, les voy a decir, ¿no? Ya de cualquier forma queda grabado el hecho de lograr contar con una guía que pueda servir de divulgación. En dentro del sur, nosotros ya ahorita lo iniciamos en el estado de Nayarit con la parte, con la universidad tecnológica. Ellos ya lo están haciendo para cierto sector y obviamente están vinculados con esta línea de investigación, pero me encantaría de mil amores que se unan a esta fascinación hacia el desarrollo de instrumentos para no solo conocer, sino ver qué se puede aportar al sector donde estamos inmersos. Y les comento que en el caso ya para hablando con los estudiantes, dirigiéndome a ellos, es triste ver que tenemos muchísimo apego y seguimiento e interés por, en este caso, estudiantes externos. La mayoría de mis estudiantes, digo, sí he tenido por fortuna egresados de aquí de la Universidad Politécnica de Sinaloa, pero ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con la Universidad Tecnológica de Nayarit. También el artículo anterior se trabajó con el Instituto Politécnico Nacional. Sí ha sido combinada, ¿verdad? Pero sí los invito a que revisen estas líneas que al final de cuentas ustedes se van a insertar en esas cadenas y de alguna forma como para ser actores de cambio, ¿verdad? Eso sería muy padre, muy bonito, muy satisfactorio. Y, bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna duda, un comentario. Muchísimas gracias, maestra Lupita. Espacio, jóvenes, para que planteen sus inquietudes, pueden abrir su micrófono o bien pueden hacerlo por el chat. O si hay mucha participación, me hacen favor de levantar su manita y les vamos cediendo el uso de la voz. Adelante, muchachos. Te voy leyendo algunos comentarios. Gracias por compartir, maestra Lupita. Felicidades. Y nos comenta la doctora Juana Gaviño Contreras. Y vamos a dar un minuto para que se animen estos jóvenes que de repente se ponen un poquito tímidos. Hola, muy buenos días. Buenos días, maestro. Te uní un paralelo. Pero, pues, no dejar de perder las buenas conferencias y más si es en el ramo logístico y de transporte. Maestra Guadalupe, la quiero felicitar por su excelente ponencia y efectivamente concuerdo con usted. Hay que animarse, hay que motivarse, hay que participar con sus profesores en proyectos de investigación, incorporarse a lo que son los veranos científicos, como es el programa DELFÍN, que es un excelente programa. Y que cada vez más, bueno, ustedes se puedan integrar a las diferentes líneas de investigación que existen. En este periodo, bueno, como estamos a distancia, pues sí se ha visto un poco reducido el número de alumnos integrados. Actualmente, ahorita están participando, más no recuerdo, son cuatro alumnos de ingeniería logística y transporte en verano científico de DELFÍN. Y también, junto con los investigadores, en este caso, la maestra Guadalupe Velarde y la maestra Ampara Olizarra Gaborales, que están recibiendo también jóvenes, como comenta la maestra Guadalupe, de otras instancias. Pero también hay que motivarse para poder participar con nuestros profesores en ese sentido. Entonces, no me queda más que externarles de nuevamente la felicitación a la maestra Guadalupe Velarde por su excelente ponencia. Y a los jóvenes, hay que aprovechar toda esta información, jóvenes, para que se motiven. Yo sé que ahorita están bien motivados, pero hay que entrarle a un sentido, como dice la maestra Guadalupe, hay que hacer las cosas bajo un sentido, una orientación, algo que aporte a nuestro sector y especialmente que ayude a nuestras empresas locales. En este caso, bueno, como este es el análisis para el desarrollo de la zona sur de aquí del estado de Sinaloa. Sin más que decir, pues bueno, espero se animen a preguntar y si no, pues que se acerquen, envíen correo o mensajitos ahí para que se interesen en el tema y de los diferentes temas también que se tienen en logística y transporte. Gracias. Muchas gracias por su aportación, maestro Marco Antonio. Si no hay más comentarios, bueno, aquí hay una notita de la maestra Iliana Mabel y la leeré. Dice, lograr algo sustentable con el medio ambiente es ofrecer un producto con mayor valor agregado. No podemos hablar sobre sustentabilidad solo en el componente, sino en un todo. Y pregunta, ¿qué tan efectividad puede aportar estos instrumentos que presentó para el desarrollo del marketing ecológico? Y ¿cuál es el mejor modelo de intervención para el desarrollo de valor? Sí, muchas gracias. De hecho, perdí la última, el audio en la última parte de la pregunta, pero contestando sobre la efectividad que puede aportar estos instrumentos, pues bueno, ya se ha aprobado escala piloto y en el caso de, hablando de un marketing ecológico, porque sí es una, acuérdense que es parte del segundo o la segunda fase del grado de madurez de las empresas, ¿verdad? El hecho de tratar de utilizar estas operaciones sustentables para un reconocimiento. Este instrumento es efectivo para conocer, pues realmente, pues ese grado de sustentabilidad, pero también alineado a un reconocimiento que el cliente lo identifique como valor, como bien lo comenta la maestra, ¿no? Como un todo en esta red global de colaboración. Y el modelo de intervención para el desarrollo de cadenas de valor. Sin duda, en este caso, si se refiere al modelo como tal, no nada más se queda en el diseño de un instrumento, sino de la evaluación de los resultados, bueno, la aplicación. Y en esta guía que yo comenté al final, se propone hasta la parte de cómo llevar un tutorial para el capital humano para que lo pueda aplicar, interpretar ciertos resultados, pero a la vez para que la empresa también pueda bajarlo a su propia cultura, a su propia filosofía y lo pueda estar modificando de acuerdo a su crecimiento, ¿verdad? De acuerdo a esa planeación estratégica. Ese sería. Y por cadena de valor ya se entiende, pues a toda la transformación, ¿verdad? Desde la parte, algo bien interesante que no lo puse porque esa investigación es muy amplia, es verdaderamente fomentar hasta el departamento de compras con esta lógica de busca de suministros alternativos, la parte propia de la manufactura de transformación y la parte de ya generar la logística inversa. Ese es el campo de acción que tiene. No sé si contesté la pregunta. Muchas gracias, maestra. Parece que afirma la maestra Eliana que sí. También tenemos una pregunta de la doctora Juana Gaviño y plantea cuál será, sería el punto clave para proponer un modelo de intervención para el diseño de cadenas de valor en el turismo sostenible, especialmente en Mazatlán. Pues aquí es una pregunta súper interesante. Nosotros me refiero porque siempre el corazón apunta, como dicen, para donde siente más apego. Yo soy meramente industrial, mi sector siempre ha estado ahí, pero ahorita que están los muchachos aquí que están generando esas propuestas de innovación y hablando de un turismo sustentable, ellos han dado la pauta en ciertos aspectos para fomentar esa sustentabilidad desde el manejo de recursos. En este caso, operación de transporte verde, el hecho de fomentar todo lo que es el corredor como tal turístico que tenemos o que se pretende en este caso, pues, incentivar. No solamente con el aspecto de utilizar insumos sustentables, sino también operaciones sustentables, o sea, generar el uso de alternativas que puedan favorecer de una manera local. O sea, todo lo, por ejemplo, ahorita con la parte de reutilización, no sé, de lo que son los desechos de coco para fomentar en el turismo, pues, esa afinidad hacia la compra de souvenirs que tengan esa cualidad. No nada más me refiero a ese aspecto, sino en general todo lo que involucra en la operación hotelera, porque el sector turismo, pues, está auspiciado en ello. Generación de insumos sustentables, en la operación restaurantera también, en toda la cadena o todos los servicios que van incluidos ante el sector turismo. Muchas gracias, maestra Lupe. Adelante, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Creo que con esto vamos a dar por cerrada el espacio de preguntas. Quiero agradecer muchísimo la participación, maestra María Guadalupe, de verdad, su conocimiento, su experiencia es muy formativo para nuestros estudiantes. Y bueno, está la puerta abierta, jóvenes, para que se animen por este camino también del área de investigación. A continuación, le voy a solicitar al maestro Israel, de lectura del reconocimiento, si me dan un minuto para proyectarlo. Voy a quitar su presentación, maestra. Gracias. 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 Adelante, doctor Israel. Muchas gracias, maestra Edith. Pues antes de darle todo el reconocimiento, sí quiero darle las gracias a la maestra Guadalupe Velarde, felicitarla por la presentación y también agradecerle su participación ahora en la maestra en ciencias aplicadas, en donde se encuentren partiendo clases este cuatrimestre para alumnos de posgrado, que sin duda van a salir bien preparados en este tema y que van a llevar su proyección de su proyecto de investigación más allá de la escritura de una tesis y obtención de grado. Ahora daré lectura al reconocimiento. La Universidad Politécnica de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a la maestra en ciencias María Guadalupe Velarde Rodríguez por su valiosa participación como ponente de la conferencia Importancia del diseño de instrumentos para conocer el grado de sustentabilidad en las cadenas de valor. Impartida a la comunidad universitaria de esta casa de estudios en el marco del programa Viernes de Conferencias a través del programa educativo Maestría en Ciencias Aplicadas, transmitida en Mazatán, Sinaloa, el 4 de junio del 2021. Firman el presente reconocimiento el doctor Alfredo Román Mecinas, rector de la universidad y el maestro en ciencias Víctor Manuel Rodríguez Velázquez, secretario académico. Muchísimas felicidades maestro.